El verde es la sirpe de la maleja Por aquí Ahí, apuntito Ahora viene... Mover a los guardianes Este es mío Este es mío Este tienes una habilidad para matar Empieza con este, ¿no? ¿Por qué? Por tirar el insectic... Mataste dos en una tirada Con mucho peso a mí Este ¿Vienes aquí también? ¿Qué masacre hacia dónde va? Ese es bueno Quiero que quiera este Hacia aquí con nosotros Nos tenemos que pegar Sí, somos tres, ¿no? Subimos que da terror No, no hay terror, sí Bueno Yo estoy estupendo Yo estoy a tope Ah, no, tú no estás Estamos todos bien Lo pillamos, ¿no? El terror ¿No queréis probar a cargarnoslo? Si pasan del 2 Ya hace 2 de año Yo voy a grabar las carnes a ver si me sale, ¿vale? Y... A ver, vamos Oh, ahora tengo un arma Golpecino Me sale al golpecino No, no, no No, no A ver Que te descarta las cartas cada vez que le toca Uuuh ¡Pierre toda tu vida! ¡Qué despeor! Hostia, visada Aunque yo de entrada le puedo hacer... ¿Le da igual el primero? Tres El corte potente, que esa es la que me cogí Creo que me cogí Eh... Me he acabado Tres No Yo haría tres Cuatro ¿Cuántos puntos tenía? Cinco o seis Trece Y te mata, ¿eh? De once a trece Siete Cinco o seis Cinco o seis De siete y diez te hace dos de daño Y tienes un... Te va a estar una magia Cinco o seis por uno O Me pido para aquí Dos Perdón Tres o cuatro Uno Cinco o seis Yo haría seis Uno Dos Dos Tres Cuatro 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 Cinco Seis Siete Ocho ¿Tú ocho? Sí Y yo seis Pues está muerto porque son catorce ¿Sí? Sí Y si no, luego lo arrematiré Si Vamos Dale con cariño Con ocho te llevarás un punto de daño o ninguno porque uno te anulará el escudo si tienes suerte y el otro armadura Bueno Voy Voy Pierdo uno de esto Y lo hago tres Uno, dos, tres ¿Por qué? Obtén por cada punto Ah, vale Tres Uno, dos, tres, sí Esto No puedo creerlo Esto nada Ya Me he equivocado No puedes linkearla Me he linkeado mal Estás cabreando muy fuerte y ya está ¡Hala! ¿Cómo lo he hecho? Me he puesto así ¿Ves? Me he equivocado La cosa es que lo vas a través Ya, si había empezado por aquí Ahora lo mando he hecho entonces Pues no le hago ocho Pues no le hago ocho Esto es uno Si, pero ahora es que si pierdes una acción Cuando la juegas Me he equivocado Me he equivocado Antes Es que empiezo yo Lo que yo le diño seis me llevará un punto de daño y se quedará en cuatro Bueno Lo bueno sería ponerlo directamente siete Si Me falta una carta de... ¿Y jugándola así? No sé que la ponga así No, entonces luego no tengo otra linkeada No tengo magia, ¿no? Tengo uno de magia Linkeada O sea, al final no puede hacerme más O sea, al final no puede hacerme más Bueno, tengo que pagar por esta Ah, sí, sí Pero... Pago magia Te voy a empezar con esta, sí o sí En este no puedo Serían... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Siete ¿Me empiezo yo? ¿Le hago siete? A ver... 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 Pues no le hago tanto Porque me he equivocado antes de ponerlos Tocate la frente... Cero... No... Uno, dos, tres... Volteo el arma porque he enlazado por arriba Con lo que le hago dos más Y descarto una carta de combate Para hacerle otros dos Ah, bueno... Yo le disparaba con el narco Tiene ocho Vale... Pues me como dos, que sería uno Y obtienes uno entre dos Y... Me doy por satisfecho Podría haber sido peor Venga, que le he quitado más de la mitad de la piedra Venga, que le he quitado más de la mitad de la piedra ¿Vale? Yo quiero no hacer el limado Porque no puedo... Que se ha quedado a ocho No puedo linkear No puedo linkear Por serpiente no me ha salido ¿Cuánto me falta para matarlo? Seis Cuatro... Ocho... 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 Sí, hemos hecho... Bueno, habéis hecho... Ah, he hecho... Pues vale... Me me ha hecho falta cinco, ¿no? Tiene ocho... Si tiene ocho... Seis Le hago... Uno... Dos... Tres... Cuatro... ¿Por qué cuatro? Bien... Si estás combatiendo contra un encuentro púrpura Obten uno por cada... Sí... Por cada esta es la magia Pero no es púrpura Pues son cuatro Sí, que es púrpura Lo he mirado antes, le pongo la garra Son cuatro... Bien... Hago mil puntos de abajo Cinco de abajo ¿Por qué lo pagas? Vale... A poner dos más Vale... El de abajo no cuenta, ¿no? No... Ah, no, cierto Serían cuatro Y no puedes hacer dos más con las cartas sin gastar la magia ¿Pero cómo estás uniendo esta carta? Es la primera La puedes subir como quieras Y roba una carta, de hecho O sea, la primera Entonces antes de... Robas una carta Antes de sumar nada Roba una carta Haces los cuatro puntos porque linkeas con esto Sí ¿Los has puesto? No Cuatro, cinco... No, no los he puesto Quitamos uno Y ponemos una carta Quitamos cinco Y ponemos otra Le faltan dos ¿Puedes hacer dos puntos sin gastar la magia? Si no gastas el punto de magia y matalo Porque tampoco pasa nada No necesitamos magia para este menino, ¿verdad? No Puede ver ¿Necesitamos magia para este menino? No Si, es que cuando he visto que has comenzado a poner la... Porque está muy circunstancial Pero cuando he visto que has comenzado a poner... El símbolo, el símbolo, el símbolo... El símbolo, el símbolo... Si, es que yo... Yo voy mucho por magia también a agradecer Tanto que le iba a dar yo y así la noche abajo Bueno... ¿Te llevas uno de experiencia? ¿Te vas a seguir? Sí, sí Una experiencia Vale ¿Y la magia? ¿Le damos uno a Salva? Tres de comida... Ah, no No, no, no ¿Qué tal? ¿Me quedo uno de magia yo? Yo otro tú y yo Tú lo tienes, tú también Hola Si tú lo tienes... Muy bien, pues... Nos hemos cargado a masacre carnage de... Otra vez Ahora voy yo, ¿no? No... Esto ha sido el principio Sí, ahora elegimos quién va Ahora elegimos quién va Puede ser tú Sí, pero ¿por dónde va? ¿Qué encuentro hay allí? Azul Sí, pero ¿para bajar? No, no puedo pasar No había una prisión Pero allí hay una misión Para el que te hace bajar Pagando reputación Bueno... Lo cual tengo Que es como con los contrabandistas Pero es un encuentro azul al entrar Pues no, vamos a ver qué tal me va No hay un encuentro azul Esto es tu encuentro Prestagio Parece que la mala suerte te acompaña Una muchedumbre de aldeanos decide expulsarte del asentamiento Demuestra que los dioses están contigo o culpa a otros ¿Vale? ¿Vale? Vicente, ayúdame que eres tú el que entiende más cómo funcionan los cuadritos del hoy ¿Quieres el fin? Ah, sí, solo hay yo esto o este Magia no tienes, ¿vale? No Pero por cualquiera O sea, por cualquiera de los dos Los dos te van muy bien Si tienes buh Pues... Mejor perder Pues por lo de arriba Perder magia porque solo no tienes Claro No tienes O sea, bajar no baja básicamente, ¿no? No No, no baja Está bien Porque te puede dejar seco sin magia, pero como no hay Pues vale No tienes Al comienzo de la diplomacia aumenta tu afinidad en uno No Uy Bien ¿Y por qué te da bien esa armadura? ¿Eh? ¿Por qué te di esa armadura? No lo sé La armadura del carisma ¿Y por qué te di esa armadura? Lo mismo te di la que no... La que no tocaba, ¿eh? ¿Eh? Vaya ¿Por qué la que yo hago yo siempre? Mmm... Pues no lo sé ¿Quién me habrás robado sin que te daría la armadura? Sí Se han dado casos Si uso esta Subes dos Y tienes un día Ah, bueno, no solo No hay los búhos, entonces Sí ¿Tienes búhos? Subes ¿Cuánto? Dos Dos, sí, porque Te salen dos símbolos Puedes bien quedar con los dos Sí Y la saldía Y la saldía Y la saldía A la verdad, perdón de reputación Y yo no me pasa nada Por haber usado métodos extraños Ah Pues una de reputación No... No... Salud 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 Gracias Y ahora me ataca Porque no tengo... No tengo falencia No, ninguna de las dos Bueno, estas pero con magia yo no tengo Vale Así que... Pues nada Te hago una carta, ¿no? La descarta de mi carta De aquí No, esta Esa, ¿no? Se lo separo Tengo robo Tengo robo Tengo robo Tengo robo Tengo robo No me sale ninguna para linkear Pues otra vez esta Que van a subir dos, ¿no? Cuatro Que los linkea por... Por su lado Pájaros es igual, ¿no? ¿Tiene? ¿Tiene pájaros? Sí, sí, sí Pues... Hay símbolo Dos Una, una Sube una Antes de linkear por dos puntos A su por uno Pues es por el contador No sé si vas a poder linkear más No, es que no tengo... No tengo para... No va a descartar Pero robo una carta, ¿no? Sí Sí Una carta Esto se pierde No, no, no Se fue por el lado Estás demostrando que era buena persona Culpar a otro No está bien No está bien Pues ahora no tengo ninguna que me sirva No puedo decir que sirva No puedo decir que sirva Si ignora la respuesta del oponente Pues no te la descarta Sí, pero es peor aún Que no se la descarten Porque suelen que ahora por la quinta abajo no usan nada No, ignora la respuesta y después descarta esta Pues descarta Descarta la porque no tengo... Ya, te pasa, eh Mira, te la ves Te robas una Te doy un por dos abajo ahora Sí Sí Son dos cargas Te robas dos cartas Subes uno Se le pone una carga De reunir indicios Que el dios me dan esta Esta que tienes de la mano Tienen una abajo Es que... A subir Es que esta no tiene nada Solo... La... Otra... Porque cada vez que bajas en lugar de eso Subes Ah bueno, espera Porque igual ahora te va bien, ¿no? Claro, espera La que tienes la flecha abajo Sí Ahí está Subes una Y luego una y luego una carta Y si quitas esto, subes la que falta Bueno Ya Ya Lo conseguí ¡Tatán! Recompensa Dos de reputación y uno de magia Ah, a ver Bien Listo Yo busco comida Ahora... Ahora... Habrá que pagar ocho de comida Y ahí tengo cinco Ahora tiene otro cinco Yo tengo uno Si quieres pagar tú dos de energía y también has buscado comida Vale... Ya no gastemos más Porque va a hacer falta algún punto de energía para abrir el menis Pues venga Tom, mira al menis, ¿no? Salva No he hecho nada Voy a pagar dos de energía Y me quedas un culito No, sería tú uno y yo otro No, pero yo no quiero comer Ah, yo he bajado dos, eh Sí, porque has pagado uno del mío y uno del tuyo Voy a... Voy a por... Súper magia Perdés vida A cambio de magia Espera La acción del sitio Buscando reliquias Pues te toca A cambio de magia Aquí, dos Uno de vida A cambio de uno de magia Y dos de acción De mejor la tuya Sí, por eso te llega a decirte Pues yo... Tengo que explorar ahí, ¿no? Para poder bajar al... Tienes que hablar con los que entran a la vista O sea, el... Es algo así Es que a mí no me sonaba nada Sí, si ustedes... Ustedes bajaron por ahí La primera vez bajamos por ahí que no teníamos el menín Y vimos la casilla y nos echaron a patadas Es que a mí me suena que el pase era por otro lado, pero bueno... Era ahí, era ahí Estas tierras son demasiado estrechas para un asentamiento de este tamaño Algunas cosas cuelgan del borde del acantilado Construidas sobre precarias estructuras de madera y cuerda Otras están montadas unas sobre otras, como plantas en busca de sol En un día típico, los callejones oscuros y húmedos del barrio serían peligrosos Pero, ahora, a juzgar por las columnas de humo Los sonidos de las peleas y los estandartes rojos que advierten de la epidemia es un suicidio recorrecto Llamas a varias puertas, caminas por sus calles o saqueas la ciudad ¿Cuál era el corrupto? Es que no me acuerdo, pero sí que hay uno que es... El problema es que va a empezar a gastar acciones aquí porque no nos acordaremos por donde tiene que ir Si es que se podía Que a mí me suena que aquí no, pero no sé por qué no suena A mí me suena que sí, aquí lo hicimos todo porque aquí es donde salió... Este era el distrito que estaba infectado antes No, el infectado estaba por aquí No, ese es... Que venían ustedes dos juntos Pero veníamos juntos desde más arriba Que estaba el pueblo por aquí y cruzamos más abajo desde el pueblo No, pero el distrito infectado era este y entramos aquí y no sé por qué Sí O esa carta la cambiamos El distrito infectado de un tipo a otro, ¿no? No sé si era esa, ¿eh? No sé si era esa, ¿eh? Porque era como una combinación de dos nombres Y luego es la... ¿No era la que para que se pudiera comenzar? Además hay un... Un terraplén ahí... Una pared Bueno, pues tú dirás A ver, tío... He ido por ahí porque pensábamos eso Si no, pues aquí queda... Comerse unos de tarros Ya, pero ya me metí el... Encuentro azul y ya... Llamar a varias puertas, caminar por las calles o saquear la ciudad Llamas a muchas puertas pero la gente del pueblo está asustada y desconfía Al final una anciana te deja entrar a su hogar Te dice que hay una revuelta en el distrito que amenaza a Nueva Camelot Debes pensar cuidadosamente antes de ir más lejos Si eres Ailei O si tienes la parte 1 del estado... El destino de la expedición Sí Observas en el cuello de tu anfitrión a un colgante sagrado que la sacerdotisa Neante de Kuanact solía llamar Pero si no es a la anciana y ella te cuenta que los héroes de Kuanact estuvieron en su casa No una vez, sino dos Hace 3 semanas, vinieron aquí desde Kuanact en busca de una forma de cruzar el distrito, igual que tú Ella fue la única que accedió a darles cobijo Y por ello, Neante le hizo un regalo En ese momento su grupo aún estaba entero Neante y Bain, Fael, Erfir y Aubert Pero hace una semana solo dos de ellos regresaron, Neante y Erfir No se quedaron a dormir, parecían agitados y asustados Por sus silenciosas conversaciones, la anciana comprendió que ese día había perdido a un amigo en las profundidades del desfiladero de raíz espesa Y creo que es lo de cruzar de arriba Asesinado por un ser implacable que los siguió hasta el límite del distrito Descansaron un momento antes de dirigirse hacia Nueva Camelon, llevando algo de gran importancia Tienes las partes 2, 7 y 8 del destino de la expedición Si tienes el estado, el legado de Fael Si tienes el estado, el legado de Fael Si La exploración finaliza No, de raíz espesa era otra cosa Por aquí Es raíz espesa Es que estaba aquí, o sea que era un camino a ésta Pero... Pero... ¿No es Arbura el que cambiaba ese nombre? No No, el que cambiaba ese nombre fue cuando hicimos la misión que unimos dos pueblos Entonces se combinaron los nombres Dependiendo a qué pueblo llevabas a dónde Si, hasta tenían que venir Te lo ideabas a un lado o al otro A ver, es que no suena que fuera aquí Lo estoy mirando, eh, pero es que no veo ninguna opción para cruzar A ver que hay que volver por ahí Yo viro el venir cuando me toque Me tocas ahí Yo es que no puedo que... No es que le vas a gastar 3 puntos de acción Para venir hasta aquí Con un encuentro púrpura al entrar en la localización Vaya Llevándose uno de terror por el camino Mira, siempre no hace nada, ¿no? No, hace tiempo Pues miraré... Miraré bien el conteo Miriam Lo miramos a tontados, ¿no? Yo es que tengo poca acción ya Hala Miramos el menir En grupo Te toca No, ahora es uno de terror Ahí debía de explorar, pero... Será gratis Y seguimos mirando el menir No, y encuentro púrpura al entrar Encuentro púrpura Rectador terrible, destrucción y dentro ¿Tienes guarida? Ya está ¿Cuánto tiene eso? Tiene ahí 14 puntos No, mira, mira... Ya lo ha apagado Yo ahora cuando llegue sigo mirando el menir Vale ¿Lo ha apagado seguro? Uno Dos Tres de explorar Cuatro y cinco No, la exploración es gratis Vale, vale Es gratis, la exploración aquí no No, es la del menir Sí, pero esta no La exploraba aquí en el pueblo Ah, vale Pues cinco de energía ¿Cuánto has contado allí? Una Dos Tres Cuatro y cinco Lenguaje Vale Ya estamos todos Podemos activar el menir Menos tú Yo os ayudo Pues hace falta... Un pañuelo Una nariz nueva Cuatro de energía, tenemos cuatro de energía entre todos, si puedo pagar dos Yo... No A ver No se que me sacrifique un punto de vida Pues ya nos las hemos pagado Sí, ya están pagados ¿Ocho de comida? Tres, dos Cinco, dame pagar cuatro Y yo cuatro Vale Ahí Y uno Uno requiere cada uno que serían cuatro Yo os pago mi parte Ya está, os pago todos Y aparece un menir con... Cuatro turnos Aquí no se pone ninguna carta, sí Aquí se pone una 157 Esta creo que no la hemos visto Y no sirve para conectar con Camelot ¿Eh? ¿Desde abajo? Tendremos que subir y ir a 190 Costa del respiro Costa del respiro Y eso la pondremos con esto también Para curar terror Un momento Yo tengo una de terror Uff, perdería yo dos de terror aquí Pero si vas a perder dos ahora Al descansar Sí, yo también No sé si te puedo hacer algo ¿Me muevo ahí o qué? ¿A dónde? Y se mueven o activan las otras, ¿verdad? No, porque no tienen nada de mis conexiones No sé Me voy a ir O me voy Es que por allí No, si quieres vete ahí y ya estás ahí ¿Qué pillo? ¿Aquí? ¿Aquí queremos ir, Pablo? No sé No sé No queremos ir a Nueva Camelota No tengo nada donde queremos ir ya Esto ya Ya hemos recorrido toda la isla ¿Este qué hacía? Tenemos que ir a Nueva Camelota No Que se mueverá ahí Bueno, la verdad es que si voy Este va el miedo ahora Vamos a soltar Pues no voy aquí ¿Para qué te bajan ahí? ¿Para qué te bajan ahí? ¿Para qué te bajan ahí? ¿Para qué te bajan otro? Ah, no No, no sé qué hacían No, pero ahora cuando vendrá Ahora él vendrá No existe Ahora, si quieres moverte te puedes mover aquí No No, no Vamos a tener que dar esta cuenta Claro Por eso decía que ya ¡Jooo! Ya está aquí Además si ya lo encuentro ya está hecho Probablemente se quede ahí ¿Quién este? Este no se tiene que venir a buscar Sí, pero si vas tú a él Sí, si tú vas para allá Se quedará allí Él no se va a ir a buscarte O sea, no vaya No se va a mover Hay un héroe ahí Pues ya te dará con su martillo Cogerás terror ese turno por entrar Y el turno siguiente al empezar Por estar aquí con él Y lo cogeremos nosotros también Cuando vayamos a buscarlo Vale, pues entonces me quedo tranquila Pues venga, viene el turno Pues explora ¿Verdad? Somos todas las que no ¿Aquí? No No sé qué hay Creo que nadie lo sabe El hedor de este pantano acentuado por las aguas residuales del barrio vecino te marea Para navegar con seguridad por estas sucias aguas se necesita un par de zancos o un bote de base plana Como los que usan los habitantes Están encantados de tratártelos por un precio Paga uno de riqueza o uno de comida o pierde una vida ¿Uno de riqueza? Ah, comida Sí, sí Y luego elige una de estas opciones O vida O vida O vida O vida Es que has dicho una cosa muy rara O vida Que se ha atragantado Sí, exacto Se ha ahogado Se ha ahogado Uno de vida Uno de vida Intentas localizar el monasterio hundido Pasas tiempo con los lugares Ahí te hundiste Recoges hierbas y raíces Pero requiere que seas a ley Vas al monasterio Que requiere pagar dos de acciones y el estado monasterio descubierto Nada Y pedir a los contrabandistas que te ayuden a llegar al distrito Aquí sí que te pueden ayudar Aquí te suben Aquí te suben Ah, subir para arriba Pagando uno de reputación Uuuh Por cada miembro del equipo Ah, pero para sola No hay equipo, para tú sola Te puedes ir para arriba ya si quieres Y paga, paga Paga la reputación Y te habrás ganado el carro Espérate, versículo 12 Oye, haré eso también porque tengo un montón de reputaciones Por la noche Se transportan arriba del acantilado las setas que adormecen la mente y provocan alucinaciones A través de una red de escaleras ocultas y grietas Esta ruta es peligrosa y más en la oscuridad Cada miembro que tenga menos de uno Uno o menos en cautela Pierde uno de vida Justo Uno Pues pierdes uno de vida Coloca la localización 138 en la parte superior ¿Cómo? Ahí está puesta De esta carta De esta carta Siempre y cuando esté Algo así Pon todas las miniaturas de los profesores de los gananajes en la localización que hayas colocado Bueno, tendríamos que haberle algo si nos valía la pena agotarnos todos y irnos con ellos A mi me sirve quedarme aquí con el menín porque voy a perder terror Te doy de nuevo 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 Sí, ponla Sí, es cierto Claro Hay que poner el menín Hay que poner el menín Hay que poner el menín El menín Por fin Y mirar si aquí se soñaba Porque se acaba el día Sí Y quería mirar si se soñaba Y si sueña Sí Y como la carta lo tapa Hay que poner este Bueno, vamos al fin del día Hagamos comida Nos curamos Sirvo de terror Impuro Vantanos con grián No me lo puedo creer Sueño En tu sueño ves una gran batalla en algún lugar del este El destino de la isla pende de un frágil hilo Hilo Quizá deberías estar allí Nota En el juego hay muchas historias Y complementarlas todas En una sola partida Es imposible La próxima vez que juegues Trata de descubrir nuevas localizaciones y eventos Fin del día Bajar a la 3 Se va Y se mueve Y se mueve No, el evento primero Tío Habla de mujeres Bestia de caza Todos los personajes Todos los jugadores Cuyos personajes Estén fuera de asentamientos Nosotros Nosotros ¿Y tú? No Vale, da igual Tira a un lado Da igual Uno en cuatro Para el que saque el número más bajo Sí, pero como estamos juntos Que vengan a por nosotros Voy a poner un paquete de pañuelos Porque este se va a acabar No Dos 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 Tiene la Dos Dos No, he estado en el año en el Galaxy, pero como salió la nueva actualización del Animal Crossing, me metí porque es un dulce al día, así que por lo menos una vez al día entra por el caramelo de la tienda, porque al final del mes obtendrás 30. En la tienda de los Milinox hay un caramelo especial que te venden uno al día, si no lo compras hoy, el primer ataque solo se queda con una carta, no, él te vende plantas, y te va a vender calabaza, pero no, este es un caramelo, en el tienda de los Milinox. Vale, así le haría uno, que sería un cero, y descarto las dos, ¿no entonces? Es una chuche, y se supone que le das a tus vecinos la chuche, hay que que lo pida, te da algo. ¿Y puedo, es un momento de atacar o puedo descartar una? No, no, es esa. Ah, entonces, te quedas malo, pues ya estoy. ¿Qué me hacen? Píralos, copitos, por fuera, sí, ya está. No, no lo intentes, le pegas o no. Eso es cero de daño. No, no, no. Bueno, no, el primer ataque es cero. Pero pones dos cartas. Y sigues. Y luego esta. Y agrabas una carta. Y luego una carta. Y añades dos cartas. Dos cargas. A cualquiera de la secuencia. Y la dejas con un vaso. Y la dejas con un vaso, porque si no, no tengo miedo de mojar. Y me hace con un vaso. Entonces, te pega, te hace un punto de daño. No, no, no. ¿La armadura se reduce a cero o no? Eh, no, por lo menos. Pues te hace un puntito. No. Venga, salva. Ah, espera, conecté con un jovalí, así que eso me lo te ocupa. No, vale. Pero tienes que despertar una carta de combate, ¿eh? Para hacer eso. Si es la misma que uso yo. No, tengo esta espada rónica. A la mía es del clan. Lo de rónica. ¿Y entonces qué me haces? A ver. Nada, un punto igual. Qué ilusión, no va, cámbelo. Pues nada, lo vado. Pues ya está, muerto está. Y ahora dos de comida. Pues quizá uno patino, ¿no? Bueno. A mí no me da comida, ¿no? Pues tú la puedes fabricar. Exacto. Sí, claro, con mis acciones. Me llevaréis a cuestas, ¿no? No, esto no va a cambiar, porque yo estaré jarramesteando comida. Vale. Canta de hijos de... Eso, eso... Esta gris es de... Eso como así. ¿Por qué ha salido el bicho? Ah, por el evento. Y ahora empezamos. Ya así, eso, ¿no? Esto es mío, sí. Y ahora... Tiramos el bicho aquí. Muerte. Dios, sierpe. Te llevas mi cominga. Y ese se viene para allá. Pues únete los. Qué bien nos tenemos asumido. Y luego vamos ni para arriba, ¿no? Este cabrón ya con 8. Sí, no sé si nos hace algo, ¿eh? Ya, por eso preguntaba antes. Versículo 13. No, no, no. No sube más, ¿vale? ¿Para qué sirve entonces? Si el dial de la carta está en 5, es que ya no computa más, ¿vale? Lo peor que nos hace es en 5. Cada personaje puede jugar hasta dos cartas durante su activación. Cada personaje entra en pánico durante todo el encuentro. Entrar en pánico, que no lo hemos aplicado, es si tienes el terror por encima de la vida. Lo estuve mirando otro día y no sé exactamente qué te hace, pero creo que eso te deja jugar una carta por turno. Es que nos ha pasado. A mí sí. Yo no sé si lo... Igual me ha pasado, oiga, ¿no? Yo no estoy seguro. Porque el otro día estaba ahí... Medio loca todavía. Si lo derrotamos... Como tiene el dial muy arriba, iremos a un versículo distinto. ¿Cómo lo tenéis para pegarle una de hostias a este...? ¿Cuánta vida tiene? A ver, que se os ha puesto chulo. ¿Dónde está la tarjeta de...? En algún sitio, escondido. Como ya damos por hecho que nos lo vamos a matar, ¿no? ¿Cuánto tiene? 20 puntos de vida. Defensivo. Déjalo aquí, déjalo aquí. O sea, la primera hostia... La primera carta es un punto menos. Finta, es decir, no podemos sin ganar su daño. Y Destrucción. Que destruye todas las armas que usamos contra. Entonces, claro, es que de 0 a 4... Pierdes dos puntos de energía y ganas dos de terror. Le puedes zumbar 6 de no, hostia. De 5 a 8 te hace 3 de daño y pierdes una de energía. 3 de daño, o sea... Bueno, pues lo dejo ahí. ¿No pasa nada? Estoy a tope. Luego, de 9 a 12 hace 2 de daño y se baja 2. De 13 a 15 se baja 3. O sea, se baja, se cura. Pero no hace daño. Pero no hace daño. Y de 16 a 19 hace 3 de daño en plan... Estoy muy enfadado. Y luego el 20, pues lo enfadado. Yo creo que llevándonos una hostia a cada uno lo podemos reventar. ¿Podemos hacer el experimento? Es decir, nos quedamos con cómo estamos. Le intentamos matar y si no, volvemos a... Sí, sí, claro. O las armas se rompen. También se puede sacrificar a veces pasa. Claro. O sea, si sacrificando el arma lo conseguimos... O sea, nada es que no sale. Siempre podemos huir vilmente después de ver las cartas. Si no se, no me voy. Así estamos cuanta edad. Con lo que... Lo bien que he ido yo antes. Joder, puta. Además conecta muy mal. Tengo magia. A mí me... Me suena a conectar bien. Es un encuentro púrpura, así que de entrada le doy un 20. Cojo esto y me voy. Que ya no pierdo terror. De entrada le... Es un encuentro púrpura, ¿no? De entrada le hace su... ¿Era verde? ¿Era verde? Yo también tengo la de maniobra para irme. Malita en la guardia. Me parece que también me sería mi mantel en la guardia. Yo le he tenido 5. No sabes... Yo le metería 7. Menos 2, 6. Y me cargaría el arma. No sé, estoy al final del combate. Ah. Jodería 7. Menos 1, ¿no? Pero recuerda que te quita el primero. 6. Me metería 3 puntos de daño. Y yo con el arco sería... Que te haría 1 más. Te haría 7. Y te metería... Bueno, si gasto magia es otro, ¿no? 1, 2, 3... No, es gastando magia. 4, 5... 6, 7... Y 1, 8. Ah, y elijo el ataque enemigo si gasto magia, pero le hago 1 menos. Serían 7 y elegir el ataque enemigo. No tiene ningún ataque bueno. Bueno, bajarlo a 4. Pero no me llevo la hostia. Yo os lo dejaría a 4. Yo literal no tengo para hacerlo. No, no os lo dejaría a 4 porque no la puedo descartar. Son 7. Y me llevo la hostia. ¿Tú cuánto? No, ninguno. No tengo ningún común. Bueno, huimos de ahí. ¿Tienes la carta maniobra? No. Bueno, podemos huir. Yo huyo sin tener que coger terror. Y me voy. Yo no tengo nada. Tú pillarás el de terror que hubiésemos pillado igual y ya está. O sea, tú huyes sin tener que usar terror. Hombre, es que te... Ahí te quedas. Es que no lo podemos matar si no estamos los 4. Porque ella hace mucho daño y tú haces mucho daño. Y ya no hace casi nada. Yo no... Bueno, yo hago daño con la espada esta. Porque linkeo por lo de arriba, descarto una carta y hago dos más. Pero tú ya es... Tú tienes que se gane. Pinchale, no haces nada. Después de ser una super asesina en formato Legolas, ahora soy una curandera venida menos. Ya está. Ya está, tranquilo. Venga, yo pago una de acciones y me voy para arriba. O sea, investigo ahí y habrá que pagar todos. Pagamos una acción y uno de reputación. Y juntos, ¿no? Para hacer eso, para subir. Pago uno de reputación por cada uno. Y uno de reputación. Y uno de sudo vida también. Y luego... No, y luego era... Bueno, para hablar con ellos tenía que ser tú de vida, no de comida o nada de riqueza. Sí, había una de las cosas, ¿eh? Pues una de vida. Y ahora sí. Si quieres... A ti te pago yo la riqueza. Súbete el punto. Sí, porque te ha salido otra cosa. Allá le pago yo la riqueza porque es mejor que nos podamos curar. Cuando comamos, al menos, al tanto. Bueno, y los que tengáis... No tengáis dos en cautela, perdéis otro de vida. Vale, eso es lo que me ha pasado. A mí. Y ya. Bueno. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está recuperado al pasar el día. Yo mi turno me muevo para aquí. ¿Quién quiere venir conmigo? Todos. Vamos todos para allá. ¿1190, no? Sí. Ah, le toca a Miriam. Explorar. Miriam se va. Miriam desata la furia. Si eres peor... ¿Tienes el estado de viento de los desgareces? Cambia la carta de... Cámbialo por... Cámbialo trasero. ¿Lo quiero? Sí. ¿Exploramos todos juntos? Sí. Sí, porque aquí puede haber... Aquí puede haber... Aquí puede haber... Este diente. De por sí aquí vamos a ganar... Sí. ¡Por fin! Espera que respiro. Los muros de esta antigua sede de poder suben al cielo ante ti. Asombrado, te acercas a un arco de piedra de un rastrillo. Solo de cerca aprecias los signos de la edad y del abandono. Partes de las almenas se desmoronan. Una torre se ha derrumbado al mar. La bandera está a media hasta desde hace muchos años. Parece que Nueva Camelot no está exenta de la desolación de este reino. ¿Tenemos el estado paz en el distrito? Creo que sí. Creo que sí. Pues versículo 2. Nunca has estado tan lejos de casa. Y una mierda. No hemos estado tan lejos de casa. Allí. Está mucho mal. Nos hemos salido de la mesa. A medida que te adentras en la sombra de la amenazante fortaleza, no puedes evitar plantearte qué es lo que te espera. Al principio, el castillo parece estar vacío. El polvo cubre las grandes salas y pasillos que una vez fueron en el centro neurálgico de la isla. Al cabo de un rato, dos guardias te miran y te preguntan si te has perdido. No ven por allí. No ven. Le pides ver al rey. Pides una audiencia con Morgana. Pides una audiencia con Lanzarote. Esa es la misión. Estas dos requieren los dos personajes. Asistes a la reunión de la orden. Requiere la parte 8 de Restaurando la orden. O descansas un poco y te vas. Siempre. Recuperas uno de acción. Si descansas un poco y te vas. No he hecho nada. Descanso. Nuestra misión era hablar con Lanzarote. Bueno, teníamos dos. Hablar con Lanzarote o cambiar de bando que supongo que es hablar con Morgana. Vale, con quien queréis hablar. Yo mi idea del personaje es intentar ser un caballero. Aunque haya abandonado hábilmente a Grey, creo que era. Y habías dejado morir. Pero yo estuve allí luchando. Esa gabeina. Ah, lo de en casa. Y luego me fui cogiendo de ahí. Él le dio en los tobillos y por eso pudiste subir. Nuestra mejor oportunidad. El día que agraves Neito cinco puntos de danza. Pero como nunca vamos en equipo, solo estaba él. Y corrí. Y el abanjero. Sin mirar atrás. Pues vamos, hablamos con Lanzarote. Con Lanzarote. Le requiere a todos los personajes. Ahí está, muy bien. Vamos. La mesa redonda protegió el reino durante siglos. Y en ausencia de Arturo, Sir Lanzarote es su líder. ¿Tenemos la carta de secreto 51? Yo no tengo secretos. Yo no tengo secretos. Yo no tengo secretos. ¿O la 19? No. A ver. No tenemos nada. Verba siglo XX. De lo contrario, sigue leyendo. Los guardias te llenan van a través del vacío y cavernoso salón del trono hasta una de las hadas laterales. Crees haber visto esta habitación, pero ¿era distinta? En vez de una mesa, había un foso. En vez de un paño rojo, un estanque de sangre. Estamos viendo cosas que vemos en una campaña distinta. Desechas esa extraña sensación mientras Lanzarote se acerca. Con sus anchos hombros caídos y la mirada distinta. ¿Pides a Lanzarote que ayude a Cuánat? ¿Preguntas por Neante? ¿Requiere que estés en el capítulo 3a, parte 5? Uy. Pregunta si puedes ayudar en algo. ¿Le informas de las acciones de Gajeris en el distrito? ¿Requiere exactamente tres partes de los estados ayudando a los caballeros o abasteciendo a la revuelta? ¿Tenemos exactamente? Sí. ¿No pueden ser cuatro? No. Exactamente. Ah. Tengo cuatro. Tengo los cuatro. ¿Informas sobre las extrañas actividades del Valle Sangriento requiere la parte 1 del estado El Ritual del Valle? A mí me va sonando. Que también... Que hemos dado dos vueltas. Que ahora tenemos... Yo creo que le podemos informar de lo que pasa en la isla. Isla, ¿no? Estamos aquí diciendo eso. Isla. Podemos cumplir toda la misión. Sí, podemos ir pagando. ¿Con cuál queréis empezar? O sea, la... ¿Por orden? O no. Nuestra misión es la de Neante. Sí. Le podemos pedir que ayude a Qanat. Le preguntamos por Neante. Le preguntamos si podemos ayudarle en algo. Informar... No, informarle de las acciones de Gajeris, ¿no? O le informar sobre las extrañas actividades del Valle Sangriento. Ya que recorrí toda la isla. ¿Y tú de ayuda? No. O poderoso caballero vengo a limpiar la misión. Podemos decirle lo del ritual. Y luego lo del Neante. No vaya a saltarnos el capítulo y... No, se puede seguir. A ver, puede seguir. Es... Lo del capítulo es aquí es... Es el objetivo. Para que me viesen sacado el capítulo... Nos asesinan realmente a todos. Lanzarote es reacio a hablar. Dice que son asuntos importantes para la seguridad de la... No, no, no. No, chingades. Lanzarote... Lanzarote en camelote es follez, ¿no? No, no, no. Requiere... ¿Tenemos cinco partes cualesquiera del restaurante o la orden? No, tenemos cuatro, ¿no? No, no, no. ¿Restaurante o la orden? No, no tenemos. No. Pues podemos intentarlo, persuadirlo con nuestras habilidades diplomáticas. ¿Eh? Es lo único que podemos hacer. Bueno, intentamos comenzar. Al caballero más guapo del mundo. Cuatro. No. Cuatro. Ahora es un drago. Seis. Se convierte en un drago, se los come y fin. Ocho. No entiendo qué hace ese 444 y atoran. Resuelve el encuentro azul, convence a Lanzarote. No. Del versículo 507. Bueno, aquí salva... No, la armadura me la robó. No. Esa diplomacia. ¡Eco! ¡Eco! Bueno, pero... Lo podemos convencer por el sentido del viento. Bien. O por el sentido del deber. No. A lo mejor. Yo prefiero convencerlo por el sentido del tacto. Y hace baja y pierdes energía, ¿no? Sí. Baja dos. Y pierde una energía. Los dos son iguales. Y es que queremos subir por pájaros o subir por búho. No tengo las dos cosas. Yo tengo más búho. Creo que todos tenemos todo, ¿no? Ahora. Bueno, yo tengo más búho de pájaros. ¡No! A tú estás... No. Sí, pero sube un punto igual. Ah. Esa sí. Están... Solo son cuatro, ¿no? No parecen fíjole si empiezas tú. Sí, claro. ¿Por qué? Porque tiene la armadura... No, no. Simplemente lo puse en el gris, que es donde empieza. ¿La armadura de buen rollo? Bueno, si yo uso la armadura de buen rollo, le subo uno y luego... Uy, me tengo ese extraño. Ah, déjame empezar. Ya lo tiene convencido, ¿no? ¿Me déjame empezar? ¿Sí, no? Bájalo en el gris. Da igual, si no, da igual. Tom. 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 ¿Sí? Tom. ¡Más! ¿Qué? Baja uno por cada punto de teatro. Tengo uno. Vale. Luego, sube cuatro. ¿Y luego? Ya está. Sí, sí. Es la técnica secreta de apagar incendios en santuarios. Esta es la de... La de tener poco entendido. The cock over the table. Pues ya está. Salgas a vuelta a sacar la churra en la prueba de diplomacia. Toma diplomacia. ¿Qué? ¿No me la mandaste? Es la santa churra. Esta es mi diploma. Ve al versículo 345. Es la santa churra. Esto es llevazo a la punta de Scalibur, ¿verdad? Venga, fue el momento ese de... ¿Cómo la llevaba? Tira un dado. ¿Para qué? Toma. 20. Sí, llevaba la... Llevaba la funda de Scalibur puesta. 40 puntos de vida. ¡Ah! Lanzarote se desmorona. Has podido conmigo. A ver, lo ve y hasta a ver. Latigazo. Yo te nombro, caballero. Y revela su arte y magia. Convenció neante para que llevara el gría al verdadero al norte. A las tumbas de la hora. Ya hemos estado allí y sabemos cómo se va. Para una ceremonia que quería realizar. Ella partió con un séquito de caballeros, pero hasta ahora no ha llegado ninguna noticia de las tumbas. O sea, tú lo fuiste a ver, llevaste la vaina y no te dijeron nada. Notas las preocupaciones en la voz de Lanzarote. ¿Qué iban a hacer sus caballeros con neante? ¡Enhorabuena! Has completado tu misión y el capítulo actual. Cada personaje obtiene dos puntos de experiencia y uno de magia. Descarta todas las cartas de evento, incluso las misiones activas. Guarda la partida y o coge la carta de preparación del capítulo 4A y sigue sus instrucciones para empezar el siguiente capítulo. La exploración finaliza. Vicens, te rama una lágrima de alegría. Nos vamos a 4. No podemos repetir. Sí, ahora seguimos. Capítulo 4A, paro. Empiezo otro vídeo y seguimos con el 4. Un paro de explorar. Sí, claro. Ahora nos darán otro objetivo, pero nosotros podemos ir haciendo lo que nos ha dado los huevos, como hemos hecho desde el principio. Desde el principio. No es que hayamos seguido nunca un plan. Hostia, tengo... Ah, tengo 7, bueno. Ah, tengo... Yo, yo, yo... ¡Gracias!